Columnas políticas del miércoles 20 de julio del 2022. Templo Mayor de Reforma. Mire, más de una vez Andrés Manuel López Obrador aseguró que Estados Unidos no tenía problema alguno con la política energética de la 4T. Pero hoy queda claro que alguien le tradujo mal los mensajes o de plano el presidente mintió y sin pudor alguno. El reclamo que hoy formaliza la representante comercial estadounidense Catherine Tay no puede considerarse como sorpresivo, pues la propia funcionaria revela que le estuvo dice y dice y dice y dice al gobierno mexicano que las cosas no iban por buen camino. Y este día el conflicto comercial sube un peligroso peldaño con la convocatoria a consultas, que es el paso previo para solicitar un panel de arbitraje que podría resultar muy costoso para México. Seguramente López Obrador saldrá con la cantaleta de que el país ya no es tierra de conquista, pero lo que está realmente en juego no es un asunto de ideología, sino de sobrevivencia. ¿Quiere o no quiere AMLO un tratado de libre comercio con Estados Unidos? Ese es el centro de la discusión, porque si lo quiere necesita respetar las reglas y si no lo quiere que Dios nos agarre confesados. Con eso de que José Narro Céspedes anda muy entusiasmado con la idea de ser presidente del Senado, hay quienes le están recordando un grave, muy grave asunto que más le vale aclarar. Fíjese, resulta que en marzo, de forma completamente indebida, el municipio de Acapulco le asignó dos escoltas que hoy están desaparecidos. Según lo que se sabe, el senador de Morena le pidió a su comadre, la alcaldesa Avelina López, que le asignara dos guardaespaldas porque iba a visitar el puerto para promover la revocación de mandato. Y pa' pronto la morenista le habría enviado, agárrense a dos elementos de la Secretaría de Marina que elaboraban comisionados en el ayuntamiento. Es decir, mientras Acapulco estaba en el top 10 de los municipios más peligrosos del país, la alcaldesa desvió recursos para apapachar a su cuate legislador. Y lo peor no es eso. Los dos marinos desaparecieron desde entonces y hasta la fecha, sus familias siguen esperando respuestas sobre qué fue de ellos. Como que ya es hora de que José Narro Céspedes aclare qué sabe de esas desapariciones, ¿no? Malabaristas, trapecistas, magos, bailarines, domadores, payasos... Ayer hubo una protesta de cirqueros a las afueras de Palacio Nacional. Lo que no está claro es si fueron a pedir apoyo del gobierno o a denunciar a la 4T por usurpación de funciones. Confidencial de El Financiero Resulta que el nuevo pretexto para andar campañando es el de la promoción de la reforma electoral. Esto lo advirtió ayer el consejero Ciro Murayama. Las quejas no tardan en llegar al INE luego de que el fin de semana Claudia Sheinbaum anduvo impulsando dicha iniciativa en Guerrero. El consejero recordó que los morenistas hace meses ya usaron de pretexto la reforma eléctrica, lo que también les valió una sanción de la autoridad electoral. Así que, ¡aguas! A casi una semana del hecho, el gobierno federal no ha esclarecido si, en efecto, fueron de los chapitos, célula del cártel de Sinaloa, los presuntos delincuentes que detuvo la policía de la Ciudad de México en Topilejo. El informe mensual de seguridad de hoy podría ser oportuno para ello, aunque de cualquier forma sería un tema espinoso. Es que, si lo niega, López Obrador desmentiría y hasta quería quedar mal a su pupila a Claudia Sheinbaum. Pero, si lo acepta, igual estaría mal la cosa, pues se evidenciaría que el ratón Ovidio Guzmán, ese al que liberó en 2019, ya se le metió hasta la capital. Y luego de que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció con bombos y platillos la salida de China a México del primero de 29 trenes para la nueva Línea 1 del Metro, se dio a conocer que éste llegará hasta septiembre. Será entonces cuando, muy seguramente en el Palacio del Ayuntamiento, organizarán, como no, otro acto para celebrar la llegada de dicho tren. No lo que es andar en campaña. Nos cuentan que en el PRD hay humo blanco para no quedarse fuera de la temporada de corcholatazos y pronto lanzarán a por lo menos un par de aspirantes a la candidatura presidencial a competir y a postularse para la alianza Vapor México. Lo que llama la atención es que los apuntados son dos exgobernantes contra los que Morena afirma tener mucho parque. Dicen, sus administraciones dejaron dudas en el manejo de dineros. Se trata del exjefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, y del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien nos dicen ya organiza reuniones con simpatizantes para ese propósito. A ver para cuánto duran esos destapes. Y en este espacio le informamos que desde varios frentes le llegaron peticiones al líder panista Marco Cortés para que empiece a mover al partido de cara al 2024. Pues quienes andan muy movidos son los exgobernadores que se reunieron el lunes, el mandatario saliente de Aguascalientes, Martín Orozco, los ex de Guanajuato, Carlos Medina Plasencia, Juan Carlos Romero Hicks y Miguel Márquez, y el ex de Querétaro, Francisco Domínguez. Nos cuentan que lo que buscan es un camino alternativo para el pan y sobre todo meter presión para que haya cambios en el proceso de postulación de candidatos y se presenten personas intachables. Lo que no queda muy claro es si tienen una posición conjunta sobre mantener o no la alianza con el PRI. Trascendió de milenio diario. Después de que el Consejo Nacional de Morena declinara proponer nombres para la encuesta rumbo a la candidatura a gobernador en el Estado de México, hoy se dará a conocer a los finalistas de entre una lista de 67 inscritos para batirse en la encuesta definitiva. Por lo pronto, entre impugnaciones y reclamos, hay versiones de que Fernando Vilchis, alcalde con licencia de Ecatepec, ya evalúa buscar otro partido si no es considerado por los guindas. Y ahora en el Senado los temas se discuten a ritmos musicales. Primero fue el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, quien apareció cantando un rap inspirado en su vida. Y ahora su compañero, José Narro, invitó a un grupo cultural para amenizar un foro sobre el agua, pero de forma espontánea, sin duda, le dedicó unas estrofas a su anfitrión legislador, augurándole un triunfo como próximo presidente de la mesa directiva. Pues a ver si su eventual contrincante Alejandro Almenta no le responde con un reguetón, ¿no? Estas fueron las columnas políticas de hoy. Gracias. 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 Gracias.